Imagino muy contentos, ¿no? Sí, hasta ahora... ...de todo acostumbrarse... Claro. Claro, vamos a acostumbrarse. Claro. Bueno, de aquel día tan terrible, ¿no? En que la tormenta les llevó la vivienda, ahora tener esta casita, imagino, muy, muy contentos. Sí, estoy muy contento. Porque... ...no me gustaba seguir el dulce de la ruta para él, porque todavía no recuperó bien la visión de un ojo local, ¿no? Claro, estaba ciego. Y ahora no van a operar el otro. Y aquí va a vivir Cacho solo. Muy bien, así que... Bueno, y Cacho, ¿cuándo se muda, sabe? ¿Cuándo se muda Cacho? ¿Ya va a vivir acá? Sí, no sé. ¿Cuándo será? Tiene poco que traer, pero le vamos a ir consiguiendo. Seguro, seguro. Bueno, felicitaciones. Gracias.